¿Qué es lo que se ha hecho en el reality? Yo de esto recibo dos llamadas de amigos míos que me dicen, oye Sara, estoy con cierto tipo de personas a los cuales les ofrecieron tus servicios como prepago y pues ¿qué está pasando? ¿Esta persona sí es amiga tuya? Ese es el problema, lo que pasa es que las redes sociales y los medios de comunicación alteran todo. No quiero hacerle daño a esta persona, no me interesa hacerle daño, pero como soy una persona que ahora pertenezco a los medios públicos y que mi vida privada ya no es tan privada, debo decirles a todos ustedes que no soy prepago, que no tengo manager, que mi único manager y responsable es el canal RCN y su departamento talentos con los cuales tengo un contrato de exclusividad, que no me interesa ningún tipo de negocio extracurricular, hacer modelo, presentadora o salir en campañas publicitarias y que esta persona que se ha hecho pasar por mi manager y mi representante o mi apoderado en ciertos temas no es responsable de mi perdón con los medios de comunicación a los cuales se ha hecho pasar él por esto. Y pues obviamente quería rectificarles a todos ustedes que los comentarios que hay en las redes sociales no son como lo están malinterpretando. Yo he empezado mi carrera limpia, yo la verdad estoy con el que quiero estar, así de sencillo, no necesito que me paguen para estar con alguien, no necesito que hacer otra clase de negocios, simplemente en este momento estoy feliz, estoy feliz con mi trabajo, lo hago apasionadamente y pues obviamente hay personas que se quieren aprovechar de esto, lucrarse monetariamente con el trabajo que pueden hacer muchas personas que hacen esta clase de eventos o participación, pero en mi caso no es así, no me interesa, no quiero hacerle daño a esta persona, pero sí es importante aclararlo que ahora soy una figura pública de la televisión colombiana y que muchas niñas no caigan en esto, que no caigan en falsos managers ni en falsos intermediarios o que quieran venderlas publicitariamente como no son.